Quiero desearles un próspero año 2021. Sabedores de los nuevos retos que implica esta nueva normalidad, los invito a que sigan dando lo mejor de ustedes, deseándoles mucho éxito en este año que inicie. Espero que este año que cierra, además de todas las dificultades por las que hemos pasado, lo recordemos como un año lleno de cambios y de dificultades superadas por todos y por todas. De corazón, deseo que este 2021 sea un año lleno de oportunidades para ustedes y para sus seres queridos que puedan lograr todas sus metas y todos sus sueños. Mucho ánimo en sus estudios y en todas sus actividades. No olviden hacer siempre lo que les hace felices. Les envío un abrazo muy grande y con mucho cariño. Hoy brindo con cada uno de ustedes que en este nuevo año esté cubierta su vida de amor, alegría y paz. ¡Feliz año 2021! Ya estamos casi por terminar el año, entonces es tiempo de recobrar, de memorizar, de cerrar ciclos, de ponerle ese punto final a cosas que todavía tenemos ahí pendientes. En este fin de año, yo te deseo que esté lleno de amor, pero sobre todo que tu año nuevo esté lleno de felicidad, prosperidad y mucha salud. ¡Feliz 2021! Sin duda este año nos tocó vivir una educación muy diferente, ya que hemos presenciado tiempos que no han sido fáciles para nadie. Pues cuando se tienen tantas ganas de volar, cuando se estrena la libertad y cuando se desean vivir nuevas experiencias, estar encerrados y lejos de las personas que queremos no es fácil. Y estoy seguro de que saldremos de esto siendo mejores, mejores alumnos, mejores docentes, mejores personas. Hoy nos toca despedir un año más, pero les aseguro que el próximo será mucho mejor. Quiero decirles hasta pronto a ustedes y hasta siempre al año que se va. Deseo que sean felices, que crezcan con alegría y que disfruten cada cosa que haga. ¡Feliz año nuevo 2021! Les deseo mucha paz en su corazón, salud para ustedes y para sus seres queridos, armonía en todos los aspectos. Les mando un abrazo fuerte con todo mi cariño y admiración por la entereza con la que han sabido sobrellevar toda esta situación. Felices fiestas y vivamos el ahora con intensidad y pasión. Valoremos cada segundo de nuestra vida. Hoy más que nunca debemos estar unidos. Un fuerte abrazo. Hola a todos. En nuestra comunidad UEM, es hora de empezar un año nuevo. Mi invitación es hacer los mejores sentimientos de alegría, harmonía, patiencia y bendecimiento crecer y, por lo tanto, tener la confianza. Vean los desafíos y oportunidades y disfruten cada momento con las personas que te gustan. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Have a very happy new year 2021. ¡Gracias por ver el video!